Y un supuesto agente de la Policía Nacional habría participado en el robo de 25 mil dólares bajo la modalidad de sacapintas. La víctima había solicitado resguardo policial para transportar el dinero. La víctima se disponía a trasladar 25 mil dólares en efectivo desde su negocio hasta una agencia bancaria. Y para evitar ser blanco fácil de los delincuentes, llamó al ECU 911 y solicitó el servicio de traslado de valores. Al cabo de varios minutos, llegó un supuesto agente de la Policía a bordo de una moto, quien, al contrario de custodiarlo, lo habría entregado en bandeja de plata a los malhechores. Le pita para que salga, aparentemente ir a la institución financiera a hacer depósito producto de los ingresos del negocio. A lo que se está acercando al policía y él se va a subir a su vehículo, el señor de la moto, el policía, sale en precipitada carrera. Se va del lugar para que acto seguido vienen dos personas, tres personas. El robo se produjo en la entrada de la 112, en el sector de la Nueva Prosperina, al noroeste de Guayaquil. En el atraco habrían participado tres sujetos más, dos a bordo de una moto y el tercero en bicicleta. Mediante labores tácticas de investigación, agentes de la CICPROBAD ubicaron a uno de los supuestos participantes en el robo. Procediendo a prender dentro de las 24 horas a uno de los sospechosos que está al momento a la espera de la audiencia, se incautaron como evidencias dentro de un domicilio dos armas de fuego tipo pistola. También se encontró sustancia sujeta a fiscalización y parte de indicios asociativos como corresponden la vestimenta aparente que utilizaron el día del hecho delictivo. El aprehendido fue identificado por el perjudicado como la persona que lo apuntó con un arma de fuego al momento del robo. Entre tanto, que continúan las investigaciones para determinar quienes estuvieron inmersos en esta fuga de información que terminó en robo. Informó Jorge Salazar.